Sorpresa, yo siempre digo que tienen que estar preparados para cuando lo necesitemos. Alfredo y yo somos uña de carne en este sentido, constantemente valoramos las cosas y al final optamos por una u otra, pero siempre en beneficio del equipo. En este caso optamos porque Servando está en un gran momento, pero también hay que dar minutos a los demás y igual al partido siguiente le tocará el turno a otro y así, pero por eso digo que todos tienen que estar metidos en la tarea porque cualquiera puede jugar.